Dibujos de Katy la Oruga Voy a continuar con La Salamandra o el Camaleón Si, es el Camaleón Uno de los Camaleones Katy la Oruga Si, ese Camaleón se hace así Este es mi Lucas Vamos a hacer el primero Lo que suena en realidad Porque en mi corazón Yo siento palpitar Algo que sin temor Un día ha de brotar Algo que en mi interior No deja de crecer Que empieza a despertar Que ni te quieres ser Chiller Visita Todos mis sueños Se han hecho realidad Dos alas grandes y hermosas Yo tengo ya Soy tan luchosa Como el viento silbado Y cual la lluvia Que canta De flor en flor Hoy puedo yo volar Con gran facilidad En ese cielo azul En ese cielo azul Hacia la libertad Hoy sé que en mi interior Acaba de la suerte Enacer Hacia la libertad De flor